El proyecto que vamos a trabajar en esta tarde es la exposición humana calidad de aire interno en centros de estudio y su comparación extramural en el politénico colombiano Jaime Saza Cadavice de Medellín. A manera de introducción podemos decir que la contaminación atmosférica por partículas suspendidas se ha agudizado en el área metropolitana en el Valle de la Burra de Medellín desde el año 2015. Por otra parte, varios estudios han evidenciado que pese a que la contaminación atmosférica es más crítica en los ambientes externos, los espacios interiores no son ajenos a estos impactos, sobre todo por la deficiente renovación del aire en espacios cerrados. Esto conlleva el deterioro de las condiciones de salud de la población expuesta. También estos estudios y la OMS y otras organizaciones han demostrado que los efectos adversos que se atribuyen a la contaminación del aire en espacios cerrados generan alteraciones a todos los niveles del sistema endocrino, reproductivo, adrenal. Varios estudios a nivel nacional también se han realizado y tienen alguna relación con el que nosotros estamos tratando en este momento. En la ciudad del Atlántico, en Barranquilla, hicieron un estudio en dos instituciones educativas. Una sirvió como contaminación de fondo y la otra, como la que era el más objeto de estudio, se diferencian por las fuentes de contaminación que tienen a sus alrededores. Y ellos utilizaron para medir las partículas un medidor de partículas láser y obtuvieron resultados en la institución que sirvió como contaminación de fondo en el interior de las aulas de 14.46 microgramos por metro cúbico en promedio. En la institución donde están expuestas muchas más fuentes de contaminación, los resultados fueron en el ambiente interno de 19.18 microgramos por metro cúbico y prácticamente obtuvieron lo mismo en el ambiente externo. En este estudio ellos concluyeron de que los valores obtenidos están por encima de los límites umbrales establecidos por la OMS. Lo que pasa es que la OMS, los límites umbrales que emite, son para ambientes externos, no para ambientes internos. En la Universidad de La Salle en Bogotá hicieron un estudio muy parecido y usaron una metodología similar a la nuestra. Ellos utilizaron el método NAYO 0.500 y evaluaron en seis ambientes internos, en seis centros de aprendizaje. Los resultados que obtuvieron oscilan entre 0.014 y 0.06 miligramos por metro cúbico y comparado con la norma colombiana que es la resolución 24.00, demostraron que estos niveles estaban muy por debajo de los límites permisibles establecidos en Colombia, que es de 10 miligramos por metro cúbico, de acuerdo a los criterios de la CGIH. Los objetivos que se van a tratar en este proyecto, como objetivo general, tenemos evaluar la exposición humana a material particulado en aulas de clase del Politécnico Colombiano Jainizá Sacadavid, tomando como referente los niveles extramurales y de fondo para determinar el impacto sobre la salud de la población expuesta y mejorar las condiciones de sostenibilidad de la institución. Como objetivos específicos, tenemos determinar los niveles de exposición a material particulado en aulas de clase, teniendo en cuenta parámetros de contaminación de fondo, para inferir sobre los efectos y riesgos para la población expuesta en el Politécnico Colombiano Jainizá Sacadavid. Los parámetros de contaminación de fondo se tomaron en dos instituciones, una que pertenece al Politécnico Colombiano Jainizá Sacadavid en el municipio de Marinilla, y otra en la institución universitaria La Paz, en la ciudad de Barranca Bermeja. La diferencia de estas dos instituciones, con el Politécnico aquí de la sede de Medellín, son las condiciones geográficas, las dos son prácticamente rurales, mientras que el Politécnico es completamente rural. Además, se diferencian también en las fuentes de emisión de contaminación que tienen a su alrededor. El otro objetivo específico era identificar las posibles fuentes de emisión que afectan la calidad de aire por material particulado en aulas de clase. La metodología que se va a utilizar para el desarrollo del Objetivo 1 para material particulado, fracción inhalable, se utilizó el método 0500 y para fracción respirable, la NAYO 0600. Para fracción inhalable, se utilizó un filtro de PVC de 37 milímetros de diámetro y 5 microgramos de tamaño de polo. Son bombas de muestreo personal como las que están viendo al lado izquierdo de la diapositiva. Y para fracción inhalable, es prácticamente lo mismo, simplemente que se utilizó adicionalmente un ciclón que se encarga de capturar las partículas mayores a 4 micras. Entonces, en el filtro, que es el mismo, se capturan partículas que ya son menores a 4 micras. Ambos trenes de muestreo, ambos métodos, se calibraron con el calibrador que están viendo ahí en la diapositiva, que es un TSI de los más modernos que existe en este momento en el mundo. Y la calibración se llevó a cabo, tanto al inicio del muestreo como al final de este. Para el Objetivo 2, se hizo una revisión de estudios previos de emisiones atmosféricas en la zona de influencia del Politécnico, un análisis de la información meteorológica y dispersión de los contaminantes en la zona de estudio, y un análisis del inventario de emisiones en áreas de influencia del Politécnico y de la institución Unipaz. ¿Qué resultados obtuvimos? En la gráfica podemos observar los niveles de concentración en microgramos por metro cúbico obtenidos tanto de fracción inhalable como la respirable. Podemos ver que el 67% del total de las muestras tomadas aquí en el Politécnico en fracción inhalable fueron superiores al respirable. Sin embargo, miren que los valores están máximo, llegan más o menos hasta 100 microgramos por metro cúbico. En algunos de los casos, solamente en muy pocos episodios se superaron. Llegaron hasta 220-230 para fracción inhalable. Todos estos valores están muy por debajo de la normatividad colombiana que nos remite a la CGIH donde dice que para fracción inhalable el límite permisible es de 10.000 microgramos por metro cúbico y para respirable de 3.000 microgramos por metro cúbico. Para fracción inhalable comparando los resultados con lo que obtuvimos de fondo en las evaluaciones de fondo podemos observar que sacando las medianas de todas estas mediciones nos muestra que hay una diferencia importante entre la media obtenida aquí en el Politécnico mediana obtenida aquí en el Politécnico con las obtenidas en la sede de Marinilla y en Unipaz. Hay una diferencia bastante notoria entre estos niveles lo que nos muestra que las fuentes de contaminación que existen aquí alrededor del Politécnico para este tipo de material particulado son las causantes pues de este problema. Otra cosa que podemos decir es que el 90% de las muestras tomadas aquí en el Politécnico arrojan concentraciones entre 35 y 106 microgramos por metro cúbico. Para fracción respirable las medianas ya son muy diferentes solo hay una diferencia importante entre los resultados obtenidos aquí en el Politécnico y en Unipaz con relación a lo que se obtuvo en la sede de Marinilla y de la misma manera el 84% de las muestras tomadas mostraron concentraciones entre 32.5 y 86.6 microgramos por metro cúbico. Para el segundo objetivo pues como es una investigación que todavía está en proceso hasta ahora la revisión bibliográfica que hemos hecho nos muestra que el 80% de la contaminación en la zona de influencia del Politécnico procede de fuentes móviles y el 20% de fuentes pígras. A manera de conclusión decimos entonces que los resultados de las concentraciones en las zonas de estudio y las zonas de fondo presentan valores significativamente por debajo de los valores límites permisibles establecidos por la CGIH y la normatividad colombiana. Para material particulado inhalable se observa diferencias entre las concentraciones en la zona de estudio con las de fondo evidenciando que las fuentes en la zona de estudio pueden tener influencia en estos valores. Mientras que para respirables se observan diferencias importantes en la zona de fondo de Marinilla y la zona de estudio Politécnico y Unipaz se identifican fuentes de emisión internas que afectan la calidad de aire en el Politécnico Jaime Saza cada vez sede el Polán. Esto era todo lo que tenía para decirles por hoy muchísimas gracias por la atención prestada.